Hola, me llamo Luis González Fernández y actualmente soy director de estudios en la casa de Velázquez. Empecé en el cargo en septiembre de este año 2020 y este cargo tiene que ver mucho con la gestión de la investigación y de los investigadores. Entonces estamos aquí, mi colega Gladys Bernard y yo, para ayudar a los investigadores que llegan a la casa con sus proyectos de investigación. Luego, yo he sido profesor titular en la Universidad de Toulouse durante más o menos 20 años, dedicado esencialmente a la literatura, pero también a la historia y también a la lengua. En lo que se refiere a mi propia investigación, se ha centrado desde hace ya 25 años más o menos en la figura del demonio en el teatro clásico, es decir, el teatro del siglo de oro, más o menos de los siglos XV hasta los siglos XVII. Mi metodología en este campo se basa en algo bastante sencillo, que es trabajar los textos demonológicos, esencialmente aquellos que arrancan en el siglo XV y luego siglo XVI y XVII. Entre ellos se encuentran el Maleus Maleficarum, que quizás sea el más famoso de ellos, también las disquisiciones mágicas de Martín del Río y, de manera un poco más vulgar, el Jardín de Flores Curiosas de Torquemada. Y leo estos textos, intento comprender la teología que se emplea en ellos y luego miro a ver si en el teatro los dramaturgos emplean o no esa teología o si beben en otras fuentes distintas. He escrito una serie de artículos en torno a estos temas. Uno que quisiera señalar en particular se llama Yo soy, pues saberlo quieres, la tarjeta de presentación del demonio en el Códice de Autos Viejos y en la Comedia Nueva, y habla sobre las primeras palabras del demonio cuando se presenta en escena. Y la primera palabra muy a menudo es yo, que es una especie de eco del ego sum kisum de Dios. Y también he trabajado sobre cuestiones relativas al traje del demonio, su representación física. Llevo muchos años con esto, espero seguir también muchos años más trabajando en este tema, porque realmente me apasiona mucho y pienso que el demonio no dejaba indiferente entonces y no deja indiferente hoy en el siglo XXI.